Hola Uruguay, ¿cómo están? Este jueves a las 19 horas en el autocine del aeropuerto de Carrasco van a ver Gilda, no me arrepiento de este amor, que la disfruten. Yo quiero cantar, eso quiero. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá.